Vosotros, personajes, llegasteis a Puerta de Príos, un pueblo fronterizo en el cual los que quieren traer hambria, que vengan de Alberetor, tienen que registrarse. Por el camino Lestra os ofreció trabajar para ella, como novicio de mantos negros. Algunos dijeron que sí, otros dijeron que no. Los que dijeron que sí, se registraron sin problemas, fueron marcados. Un pequeño tatuaje a fuego en el costado izquierdo. Los tres que dijeron que no, Alea, Lestra, o sea, Alea, Keller y Carlio, pues discutieron pros y contras y se fueron, dando un paseo por Puerta de Príos. Alea se alejó demasiado, se metió en un lago, recordó un atalaya, el antiguo Alberetor, y cuando despertó, varios guardias la encarparon. Le decían que se quería colar. Le iban a dar una paliza cuando aparecieron Carlio y Keller. Lucharon contra los guardias, pero acabaron derrotados. No murieron, pues no saben por qué. Al día siguiente, Morgan y Adra fueron a buscar a sus amigos que llevaban tiempo sin verlos y descubrieron que estaban presos. Preguntaron el motivo y se le dijeron. Habían atacado unos guardias. Intentaban huir. Gracias a... A las perseverancia de Adra, los consiguió liberar. Pero ellos no lo saben. Una vez libres y marcados, todos decidieron unirse a Lestra. Y Lestra les encomendó una misión, ya para el día siguiente. Ir a Decadena y averiguar cuáles son los planes del varón Berga, un traidor. Y lo último que visteis, que no me acuerdo quién lo vio, si fue Alea o Adra, no me acuerdo quién, fue un cartel en el que ponía que una recompensa por la bruja de hielo, 50 taleros, viva, 25 por su cabeza. Y otra oferta, y otra recompensa por el rey de la montaña, 20 taleros vivos, 10 por su cabeza. Y ahí lo dejamos. ¿Qué forma tiene la marca que tenemos en el costado? Tiene el escudo de la casa de Corinthian, Indenoche. ¿Corinthian Indenoche? Es la reina, y tiene el escudo de su casa, que es Corinor, de la casa Corinor. ¿Pero qué has dicho tú, Indenoche? Es Corinthian e Indenoche. Ah, y Indenoche. Indenoche, es su apodo. Si sabéis los hambrios, no tenéis apellidos. Te llamas Alea, Morgan, vuestros apellidos han desaparecido. Para que os den un apellido, tenéis que hacer algo. ¿Y cómo se llamaba el gran maestro de la Ordo Mágica, cuyo cadáver yo descubrí en esa visión? Pero no era el maestro de la Ordo Mágica General, era el maestro de un capítulo de la Ordo Mágica, ¿vale? Como tú quieras que se llame. Anónimo, vale, sí, de acuerdo, anónimo. El jefe de la Ordo Mágica General se llama Eumenos. Eumenos. Y el jefe y el gran padre de Príos, como el Papa, se llama Gesebergar. Gesebergar, ¿no? Gesebergar, son de dominio público porque ya lo eran en Alberetor. Vale. Vale, o sea que, si alguien por su trasfondo lo puede saber como tú, pues sí. No, no hay problema. Pepe, ¿ya estás? Eh, sí, sí, ya. Vale, minuto siete más o menos. Ok, pues bueno, pues después del resumen, comenzamos. Amanece otro día más en Puerta de Príos. Los tres que todavía faltaban por inscribirse en el libro de registro, Carlio, Keller y Alea, acompañan a Lestra, a Adra y a Morgan, a esa cabaña grande donde con el libro de registro se apuntan como oficialmente ciudadanos de Hambria. Ya sois hambrios. Seguidamente, Lestra os acompaña unos cuantos metros hasta la salida del pueblo, recordándoos vuestra misión. Recordad, debéis viajar hasta de cadena. No tiene pérdida seguir el camino hasta que aparezca un cartel con el desvío. Allí el varón Mergar ha traicionado a la reina. Ha instaurado la creencia de que hay varios dioses, que no solo está a Príos, y quiere independizarse. Pero la reina no quiere una guerra civil, por lo menos no ahora mismo. Así que vuestra misión es averiguar cuáles son los planes de Mergar. Recordad esa posada donde tenemos un hombre que se llama Los ojos del mundo. Y la palabra es clave, las manzanas pueden ser moradas, amarillas y negras, por si tenéis que dar información o pedir consejo. El tabernero sabrá cómo ponerse el contacto con nosotros y ya os responderemos. Y hasta ahora no sabemos nada más de decadena, así que tener cuidado y sobre todo no os identificáis como mantos negros. Porque no sabemos qué os puede pasar. En teoría son tenedores a la corona. Así que no sé si tenéis alguna pregunta antes de que me vaya. Y os esperaré en Puerta de Príos. A que volváis con vuestro informe. ¿Qué has dicho? Que justo me estaba sonando y no te he escuchado. Que no nos identifiquemos como mantos negros. ¿Y que en teoría son qué? Traidores. Claro, claro. En teoría Mergar es un traidor a la corona. Si tú te identificas como un manto negro, una autoridad de la corona, pues a lo mejor no te trata bien. Pero como vosotros sois los que vais a hacer la misión, como siempre, mira a Adra. Perdón, a Lea. Tú, mi niña, te dice, te coge del hombro, te dice, dirigirás esta misión otra vez. La miro con un poco de dureza y tampoco con demasiada brusquedad me escurro de esa mano. Lo haremos lo mejor posible. Información es lo que quieres, ¿verdad? Sí, información. Pues eso tendremos. Y creo que es hora de marcharnos. ¿No es así, compañeros? ¿No? Claro, ¿por qué no? Con tanto empecemos ante el cabareno. ¿Qué más da ya todo? Adelante, sí. Dirige. Yo cojo... Cojo mi yermo. Me levanto y sin mediar palabra. Algo de donde estamos. En busca de mi caballo. Tu caballo está allí en la cuadra que le dejaste. Voy hacia allí para prepararlo para el camino. Encillarlo, montarlo y... La jornada de hoy iré un poco más adelantada del resto del grupo. Alera también va inmersa en sus propias cuitas. Y va tomando el camino de salida de... De puerto... Puerta de Príos. De Puerta de Príos. Seguramente ya habrán hecho acopio de alguna provisión. ¿A cuántos días de camino queda de cadena? No lo sabéis con seguridad. Ya estáis solos. El extra de desahido. Pero si sabemos la dirección a la que hay que dirigirse, ¿no? Sí, os ha dicho que sigáis este camino. Es un camino marcado. Hacia el oeste. Y ya saldrá el desvío hacia de cadena. Hacia el oeste, ¿verdad? Hacia el este. Hacia el este. El camino va hacia el norte. Y en algún momento se desviará hacia el oeste. Este camino es el camino que lleva a Indaros. ¿Vale? Según avanzáis, podéis... Podéis no. Os encontráis mucha gente andando. Alcanzáis a varias gentes que van más despacio que vosotros. Otros os adelantan, ya que llevan caballos, carretas... Y tienen más prisa por el motivo que sea. Y... Llegado el momento, acampáis para... Para almorzar algo o comer. Sí. O sea, parece ir en un sitio donde corre un pequeño riachuelo. Y unos árboles o tan sombra. Y este es un buen sitio para parar y descansar. Sí, porque además de... Bueno, además porque... Entre la paliza y el quebranto de pasar la noche en una celda húmeda e incómoda... Y estoy bastante derrotada. No sé, mis compañeros, Kelly y Carly. Guardo silencio. Soy... Soy apenas una carcasa de un ser vivo. Notáis... Notáis... Que desde que me aplicaron esa marca y me liberaron... El fuego que ardía en mi interior ha muerto. Ante toda esta alegría... Ante toda esta alegría... Comiendo cada uno... Fruta seca... Carne... Con lo que tenga en su mochila... Uno de vosotros, para animar el cotarro, intenta contar una aventura de amor. Una historia de amor. ¿Quién es ese que da ese paso al frente e intenta animar el ánimo del grupo? Como no sea, Morgan. Morgan ahora mismo no está. ¿No? Morgan, he visto que ha salido hacia el diachuelo. Ha cogido... Diferente tipo de flores y se ha puesto a rezarle a Príos. Ya que hace bastante... Bastante luna que no lo hace. En ese caso... En ese caso voy a molestarte. Recuerdo que tengo una deuda contigo. Y me acerco... Interrumpo tu rezo. Junto a ese riachuelo. Dime, chiquilla. Te rogaría que aceptases... Aceptases esto. Y te hago entrega del anillo de arquería. Gracias. Viniendo de ti, lo acepto. Pero, ¿por qué? Bueno... Pues sí, creo que... Bueno, veo que llevas un arco y... Tal como dijo Lestra... Este... Este anillo aumenta las habilidades de... De los arqueros. Y creo que te lo debía también. No tanto por el objeto en sí, sino porque... Te había minusvalorado. Es de agradecer. ¿Quieres rezar conmigo? Rezaremos por... Nuestra amiga Adra. Y por el espíritu de... De nuestro amigo que le... Que lo voy a pesar de un grado. Pero no se lo diga. No, no, claro. Bueno, sí. Y me arrodillo ahí contigo... O como... Te imito la forma en que lo estés haciendo. El horario. Bien. Pues lo dicho, me pongo de rodillas y... Con los brazos extendidos, mirando al sol... Empiezo a... A entonar unos ciertos cánticos... En nombre de Príos. Mientras mis compañeros están conmigo. Rezando. Me escuchan. A lo mejor un... Un idioma que no pueden entender. Pero sí... Pueden escuchar el nombre de Adra. Incluso el de Keller. Y allí estoy... Un tiempo aborracando. Entre ellos comen. Pues pasan las horas... Y levantéis el campamento. La... Pesadumbre... Os alcanza a todos. No estéis... Tenéis la moral por los suelos, por lo que parece. Prácticamente no habláis. Solo camináis. Seguís ese camino. Cruzándoos con gente. Acabo de un par o tres de horas... Encontráis el cartel que pone de cadena. Y lo cogéis. Seguís avanzando. Y ya está... Sobre las seis... Por ahí divisáis... Unas... Murallas. Que se están construyendo. A lo lejos. Ahí sí que empezáis a empezar a ver que... Mucha gente va por ese camino. No tan ancho como el que va a Indaros. Y toda esa gente va en dirección a la de cadena. Que es lo que parece que está al fondo. Seguís avanzando. Y os encontráis con una gran cola. Una gran cola para entrar a la ciudad. Gente de todo tipo. Y de todas las razas. Quizás es la primera vez que veáis a los ogros. Unas bestias enormes. A los trasgos. Igual de feos que los ogros pero muy chiquititos. Algún elfo. Humanos sobre todo. Y algo que... Nunca habíais oído hablar. Los trocalengos. Una mezcla... Entre elfo y humano. Todas esas razas... Hacen cola para entrar a la ciudad. Estáis muy lejos de la puerta. Todavía. La cola avanza... A un ritmo no muy rápido. Supongo que tendremos que esperar aquí nuestro turno. Pero habéis visto que muchedumbre. Y de que variopintos, pelajes. Que criaturas más extrañas. Esto es digno de estudio. Un gran método extraño. Los elfos del bosque. Cambiarlos, cambia pieles. Un gigante todo extraño. Vemos si... Están separados por razas la gente. O si me va escalando normalmente. No. No se separan por nada. De hecho... Seguís avanzando. Y tiradme todos atentos menos dos. Vale. Lo primero... Antes que no me ha dado tiempo. La botella. Lo primero que seguramente diga Carlio. Que va borracho. Lleva todo el viaje borracho. Desde que paramos a tomar algo. Ha estado bebiendo. Y está adormilado. Atontado. Y dirá... Colas. Colas. Es que esta tierra es la tierra de las colas. Hay colas por todo. Solamente para que se entre de todo el mundo. Porque... Está... Como una cuba. Morgan. ¿Te das cuenta? De la... En la cola. Como hay un... Dos mujeres. Lo que puede ser una madre y una hija. Y ambas son albinas. Pelo blanco. Cijas blancas. Muy claras de piel. Bueno. No muy raro. Podéis poder ver algunas. Pero te fijas como los... Alcólitos. Que esto sí que lo veis todos. La gente de decadena. Los... Podéis... Los que trabajan para el varón. O no sabéis por qué. Pero sí que según lo vais acercando. Sí que lo veis todos. Hay personas que llevan una túnica roja. Vale. Esos son los que organizan la cola. Dejan pasar. Y según lo vais acercando también veis una mesa. Donde... La gente se inscribe. O hay que ir a una especie de registro. ¿Vale? Y tú te fijas. Morgan. Como... Como los... Estas personas de... Con la toga roja. Pues... Han prestado atención a esas dos mujeres. Y todos veis. Un símbolo. Que llevan en la toga. Todos esos acólitos. ¿Lo veis? ¿Vale? ¿Ese símbolo? Sí. ¿Lo veis? Y... Alea. Ese símbolo es bastante... Parecido al que vistes en la... En el temblo de Rogan. Pero no es igual. No es igual. No. Igual no es. Lo puedes ver. Compruébalo. Sí. No, no, no. No es igual. Pero... Es... Pertenecia al reino... Legendario de Sinbarun. Vale. Tenía una tarea. Bueno. Primero Morgan. ¿Qué es lo que se ha visto? Eh... Sí, en fin. Cuando... Me percató a las dos albinas... Lo ponía dos chicos. Mirad la... La madre de Ilaía. Que... Que... Que raro. Con blanca, pero... Un blanco puro... Nunca he visto. Pero blanco, piel blanca... Estoy segura de que... Bueno, en esta fila... No cabe duda de que... De que no solo hay marcados... No solo hay hambrios... Fijaos esas criaturas... Esas... Esas... Criaturas gigantescas... Esas tan diminutas... Con caras carayescas... Seguro que no tienen marca... Y... Qué lástima. Tenía un encargo para... Para Carlio... Pero parece que no está muy en su... En posesión de su... Facultad de... Blanques. Es esta tierra... Que le quita el color... A todo lo bueno de la vida. Hasta las mujeres. Y mirad... También requieren registros... Como les gusta a los gobernantes de... La nueva... Tierra... La tierra prometida. Registrarlo todo. Sí, sí. No es de ser cario. Es de una minucia. Así es. A veces... A veces... Y solo a veces... Cuando habláis... Parecéis tan idiota como... Cuando se os mira... Carlio. Dejaos ya de quejaros... De tantas colas. Si ese es nuestro mayor problema... Bienvenido sea. De todo lo que nos encontramos... Os quejáis. Es toda la mañana... Llorando como una niña. Haya paz. Una cosa tiene razón. Es urgente... Ocuparnos de... De ese registro... Que pretenden hacer con nosotros. Veis... Cada vez se acercan más... Esos entunicados. Y veis esa... Señal que portan... Pertenece... Al alfabeto del legendario... Reino de Sinbarum. Tal como aprendí... En aquella... Cripta subterránea... Keller... Y tú Morgan... Que eres un hombre de príos... Haced un sondeo... Entre... Entre los que nos... Anteceden... Preguntad... ¿Qué hacen aquí? ¿Qué buscan? ¿Cuál es el motivo... Principal... Para que nosotros... Podamos dar el mismo... Y no levantar sospechas? ¿De acuerdo? Vale... Supongo que... Uno será hacia delante... Otro sería hacia atrás... Y... Fijonaremos con los... Con los agentes... Y además... Y a Adra... Y a Adra le digo... Quédate junto a mí... Para... Para... Para velar por Carlio... Que no parece estar muy... Muy allá... Por Carlio... No sé si deberíamos haber dejado... De si fuera por su propio camino... No seas urañadra... Bueno... Además... ¿Qué te has hecho en el pelo? No tengo ganas de hablar de eso... Vale... Bueno... Ahora... Centrémonos en lo que hemos venido aquí... Hago muy... Quiero... Quiero... Quiero adelantarme un poco... Pero nada... No mucho en la cola... Para preguntarle a... A alguien... Alguna mujer que hay en la cola... Esperando que sea quizá más... Amable o más habladora... Me acercaré... Le preguntaré... Disculpe... Señora... Acabamos de llegar a estas tierras... Y... No sabemos muy bien... Para qué es esto... ¿Es alguna costumbre habitual... El registrarse en la entrada de cada ciudad? ¿Es la primera vez que venga aquí? Pero... No sé... Haré lo que haga falta... Para entrar aquí... Prometen... Libertad... Trabajo... Comida... No sé... Quiero probar... ¿Y quién... ¿Quién promete eso? El... Mergal... El varón Mergal... ¿Y se lo promete a... Toda la gente que venga a esta ciudad? Claro... Si no, ¿por qué te dejéis tanta gente? Y a ese momento... Unos... Tres acólitos... Dicen... A ver, vosotros... Este grupo... Sí, vosotros... Tú, 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 tú... Hasta aquí... Y os meten en el grupo con otras... 15 personas más... De los que hay aquí... Alguno es ciudadano de... De cadena... Uno levanta la mano... Dice yo... Y dice... Vale, pues... Puedes pasar... Y a vosotros... Dicen... Bueno... Veo que sois nuevos aquí... Así que... Os... Vamos a hacer un tour... Y os vamos a explicar... Qué consiste... Esta nueva ciudad... Esta nueva sociedad... Que queremos crear... Os dan a todos... Os van pasando una especie de... De banda... Vale... De color rojo... Con el mismo simbol que llevan ellos... Esto es para identificaros como visitantes... ¿Veis como todos se lo colocan? ¿Dónde se la colocan? Todos se la colocan... ¿Dónde? Aquí en el pecho... Una banda así... ¿Y las dos albinas... Van en el grupo? No... Esas van... En otro grupo... Las has perdido de vista... Morgan... Y... Bueno... Pues... Acompañarnos por la ciudad... Esto es... De cadena... Voy a contar un poco la historia... De cadena... Es una ciudad... Que gobierna el... Barón Mergar... Y como veis... Está en construcción... Y sí que podéis ver... Que se está ampliando mucho... Mucho la... Bueno... Se está construyendo una muralla... Alrededor de la ciudad... Pero dejando bastante espacio... Libre... También podéis ver... Como se está empezando a construir... Se construyen muchas casas... Y hay mucho cultivo... La... La filosofía de... De cadena es... Libertad e igualdad para todos... Sin cadenas... Con respeto... Aquí... Si decidís quedaros... Todos son bienvenidos... Todos... Como habéis podido ver... Y de todas las razas... Os ofrecemos trabajo... Comida... Y una vivienda... Solo... Tenéis que contribuir... En algo o algo en la sociedad... Podéis trabajar en la muralla... En el cultivo... En la construcción de casas... U otros trabajos que estéis cualificados... Todo está andando por la ciudad... Podéis ver que... Hay bastantes obras... De casas... De la muralla... Gente trabajando en... Cultivos... Etcétera, etcétera... Todo lo que hay aquí es gratis... Comida... Bebida... Todo... Solo para los ciudadanos... Ahí está la clave... ¡Qué precioso! ¡Qué precioso! ¡Qué maravilloso! Lo pintas todo... Pero dinos... ¿Cuándo llegará la marca? ¿Cuándo llegará el tatuaje? Que nos... Una al club... Que nos marque como posesión de... El varón... No hay ninguna marca... Marca, joven... Solo un registro... ¿Entonces para qué registráis? Ah, para saber cuántos somos... ¿Y en qué puesta te mandamos? Somos muchos... Cada vez somos más... Y queremos llevar un control... Lo que no queremos son vagos... A este... A este mi compañero... Se le da bien limpiar letrinas... Y es el mejor limpiador de letrinas... Que he visto... En la vida... Pero... Pero... Pero continúe... Parece coherente eso que explica... Y miro con... Con censura... A estos dos... Ahí... Seguís dando un... Una vuelta por la ciudad... Y dice... Bueno... Os dejaré en la... Una plaza principal... Aquí acaba mi... La visita guiada... Y... Estáis todos invitados... A tomar... Lo que queráis... En... En esta taberna... La mariposa azul... Si alguno desea pasar la noche... Porque ya va a anochecer... También puede pasarla... Qué amable... ¿Hay algún... ¿Había algún templo... Por la ciudad? Por supuesto... Tenemos el templo de... De Enil... Dios de la sabiduría... Por allá... Está el templo de Tiamat... Dios... Esa de la guerra... Y también está el templo de Ishtar... Diosa de la fertilidad... No hay un único dios en de cadena... Hay varios dioses... Y el varón Mergar es el... Elegido por los dioses... Para... Comunicarnos... Con ellos... Es el sumo sacerdote... Me adelanto a... Y le pongo una mano en el hombro... Y sin que... Intentando que solamente lo oiga a él... Que bueno... Por lo menos que el guía no lo oiga... Y surro... Guardaos lo que estáis pensando... Para la intimidad... Me cojo de hombro... Miro a... Ahora y... Cierto... Cierto... Y doy paso atrás... Lámpariposa azul... Parece un buen sitio para hospedarse... Seguiremos su consejo... Buen señor... Lo único que os es... Al día de mañana... Pues... Si os decidís quedar... Deberéis ir a la entrada y registraros... Y si no deberéis... Podéis quedaros si queréis... Pero ya las... La comida y el alojamiento ya no será gratuito... No echamos a nadie... Que lo sepáis... Todos os son bienvenidos... Y se van... Espero que... Bueno... No sé si tenéis alguna duda... No... Por ahora no... Pues... Que vuestra visita sea... Todo lo agradable que pueda ser... Y espero que mañana... Nos veamos... Claro... Yo entro en esa posada... ¿Vamos? La posada, Lea... Ah... Pues veo que solo entras tú sola, Lea... Yo creo... Por lo que... Pues la posada, Lea... Está bastante llena... Tus acompañantes de grupo han pasado... Y... Hay gente de otros grupos... Y gente de la ciudad... No lo sabes... No lo sabes... Bueno... Si lo distingues por la... Por la banda que llevan... Y todos están tomando... Y charlando... Y pueden seguir diferentes conversaciones de... Joder... Pues esto es una oportunidad... No dan comida... No dan trabajo... Esto puede ser... Nuestro futuro... Yo creo que deberíamos quedarnos... Otros dicen... Pero nadie te... Regala... Regala nada... Algo raro huele aquí... Y puedes oír con muchas conversaciones de esas... Hasta que llegas a la barra... Y yo me quedo... Me quedo fuera... De momento... Quiero ver... Si por esta zona... Se... O hay... Mucha presencia... Militar... Si hay muchos soldados... Si hay algún cuartel cerca... Y de hecho... Si mis compañeros entran en la posada... En la taberna esta... Yo quiero dar... Si nadie me lo impide... De la ciudad me refiero... Quiero dar alguna vuelta... Perderme por las calles... De este sitio... Para ver cómo está la situación... Como... Los rumores... Que se oye por ahí... De la gente que sea ciudadana... En este sitio... E intentando... Evaluar un poco... La fuerza militar de este sitio... Si el varón es un traidor... Puede que esté preparando un ejército... Yo... Yo hago lo mismo que... Que Ar... Pero... Yo no he vuelto con el pueblo... Para... Para... Enterarme de ahí... Lo más que pueda... Puede haber... Y... Visitarla... Los diferentes... Templo que hay... En... 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 Bien... El resto no hace nada... Se queda pasando por ahí... No, no... Yo entro... En la... En la posada... De hecho... Seguramente... Para cuando... Alea haya llegado a... A la barra... En apenas unos segundos... Ha aparecido a su lado... Como un elefante... En una cacharrería... Y he berreado... Sin educación ninguna... Eh... Más bebida... Tengo que olvidar... Maldita sea... Más bebida... Olvidar que podrías... Sí... La gente os mira... Y... Se hace un poco silencio... Por esas palabras de Carlio... Pero... Enseguida... Pasan... De él... Subes a... A Alea... En la barra... Olvidar que... Podrías comportarte Carlio... No ves que este lugar... Podría ser una oportunidad para ti... Es un lugar de libertad... De... De mestizaje... Aquí estarías como pez en el agua... Tan solo... Contente... Es más... Mira... Si decidieses quedarte aquí... Mmm... Yo no le diría a Lestra... Que... Que renunciaste a los mantos negros... No... No... No revelaría tu... Tu paradero... Qué inocente eres, Clarana... Libertad... Libertad... No hay libertad ninguna en ninguna parte... Y menos aquí... No te das cuenta... Les dan opiáceos... Les dan drogas... Y... Para que... Se queden aquí... Y contribuyan... Es absurdo... Los esclavizan con mieles... Por eso quieren el registro... Ah... Inocente eres, Clarana... Qué inocente eres... Mi pequeña hermana... Imagino que necesitarán un registro... Porque... Porque planean... Alzarse... En rebelión... Contra la reina corintia... Y necesitan saber... Quién estará de su parte... Y quién no... No... Así es como comienza... Así es como te fichan... No hay libertad aquí... No hay libertad en ningún sitio... Tu... Tu desconfianza... Comienza a resultar molesta... No es desconfianza... Se llama realismo... Algo... Que todavía no has aprendido, Clarana... Bien, veamos qué nos sirven aquí... A ver si... Está repleto de opiáceos... Se ha sonado de... Estupefacientes... Tal como apuestas... Una joven muchacha... No más mayor que tú, Alea... Se acerca y dice... Buenos días... Qué... Qué os apetece tomar... Tenemos bebida de todo tipo... ¿Y de dónde sale toda esta bebida? La hacemos aquí... Tan extensos son los campos de cultivo... Y tan... ¿Rosperos? Sí... La tierra es muy buena... Clarón Mergan... Escogió un buen lugar para de cadena... El cielo es muy buena... Dame la bebida más fuerte... Que tengas... Quiero alcohol... Por supuesto... Tenemos un... Un... Un licor... De... De hierbas de edad abocar... Que es muy fuerte... Los elfos lo... Lo fabrican... Y te da... Saca un vaso... Y echa un... Un licor verde... El olor apesta... Alea... Apesta alcohol muy fuerte... Y te mira a ti... ¿Qué... Qué quieres tomar tú? Mmm... Tal vez... Un... Un jugo de algo... Tenemos... Un jugo de manzana... Muy dulce y fresco... Bien... Sí... Eso será lo apropiado... Y tú Carlio... No prometo... Poder... Sacarte de aquí... Arrastras... Yo... Yo le devuelvo el vaso... A mí dame algo hecho por humanos... No esta mierda... Esta basura hecha por... Bien... Por estos seres... ¿Tiras el vaso al suelo? No... Solamente se lo... Se lo devuelvo... De hecho había pensado en cogerlo... Y lanzarle la bebida en la cara a la chica... Pero... Porque estoy muy borracho... Eso sí... Pero no... Lo haces... Tírame Vigor... Vale... Si lo fallas lo haces... Con menos dos... Llevo el borracho... Me has dicho... Vigor... Vigor... No aquí no Vigor... Jajaja... Tena... Menos dos... Vale... Justo lo que menos tengo... O sea... Si es que tengo poca fuerza de voluntad esa... Vale... Se lo tiras a la cara... ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Y... Estás loco... Le echo la bebida en la cara... Si... ¿Qué haces? Que me traigas bebida hecha por humanos... No estaba Zofia... Y... Se levantan... Tres hombres de una mesa... Se puede oír el... De las sillas... Se acercan a vosotros... Cardio... Posiblemente no se da cuenta... Está muy borracho... Pero tú sí Alea... Y... Y los ves... Van armados... Quiero usar... Empujo mental con Cardio... Quiero... Quiero... Quiero que... Quiero chocarlo contra la barra... Y dejarlo aturdido... O desmayado... Vale... Antes que los otros tengan oportunidad de actuar... Dale... Vale... Sería tenaz contra la agilidad suya... Pero... Que te diga cuál es su agilidad... ¿Cuál es tu agilidad? Agilidad de Cardio... ¿Hola? Está silenciado... Perdona, perdona... Eh... Pensaba que te dirigías a Alea... Mi agilidad es 15... Pues menos... Menos 5... Vale... Está borracho, eh... Ah, vale, claro... Sí, pero... Nada... Pues venga, sí... Pues con cero... ¿Con cero seguro? Sí, con cero... A ver... Si quieres... Si quieres bajala... A 10, aunque sea... Sí, 10 es cero... Es modificado a cero... Vale... Pues vamos a ver... Vale... Tira la corrupción... Pues se me pone aquí... La... La carótida... Empieza a bombear... Un ícor negro... Y... Y creo que lo cimbreo... Por la cintura y... Y la balanzo de boca contra la barra... Y... No quiero tirar daño... O sea, quiero decir... ¿Tiro daño? Sí, pasa la mitad del año... Venga... Es un dado de 8... No, no me extraña tu reacción, Alea... Tan visceral... 4, ¿qué hace? Vale... Veo un trago de vino... Y digo... No teníamos que montar ruido... Veo otro trago... Y digo... Dijeron que no le gustaban los magos... Y me termino el vaso de vino... Esos hombres se acercan y te dicen... Alea... No queremos que te... Problemas... En de cadena... Son hombres van armados... Van armados y no llevan bandas... Levanto las manos... Este hombre... Ha sufrido mucho... Ha tenido una... Ha sufrido una gran pérdida... Ha perdido a toda su familia... Perdió a sus hijos... Perdió a su madre... A su padre... Los perdió a todos... En el que... Incluso son de los titanes... Estaba... Desorientado... Es un buen hombre... Yo... Yo... Yo doy... Yo respondo por él... Disculpa... Sácale de aquí... Y no la volvéis a ligar... Que no la lie más... De hecho... Aquí es un buen sitio... Para comenzar de cero... Si tú lo que dices es verdad... Fuera de aquí... Largo de aquí... Marchaos... Si... Yo desde el suelo... Les estoy diciendo... Matadme... Matadme... Por favor... Dejadla a ella en paz... Pero matadme a mí... Por favor... Le doy una patada en esto... Por favor... Keller... No te cebes... Vamos a sacarlo de aquí... Lo arrastro... Keller acaba con mi miseria... Keller... Claro... Y de Senpai no... No... Guarda eso... Pongo la mano en su guarda... Lo pide él... Yo soy una buena persona... No lo entiendes... No sabe lo que dice... No sé... Yo creo que sí... No... No está encajando esta nueva etapa en su vida... Ya lo llabré... Mientras salí de Asbar... Yo le ayudaré... Según me estáis arrastrándome diciendo... Y te estoy suplicando que me mates... Keller te voy diciendo... Tú estás en contra de la reina... Keller hazlo por mí... Por favor... Tú eres el único que lo hará... ¿Qué? ¿Qué estás diciendo? De varios... Quieres que hagamos algo contra ella... Me lo ofreciste... Le doy mi esponja en el estómago... Pua... Caes desmayado... Caes desmayado... Carlio... Cosa de borracho... No le presten mayor atención... Caes desmayado... Pobre infel... Claro, claro... Claro, claro... Mientras sacáis del bar a Carlio... Arrastrándole... Dándole puñetazos a la calle... Vamos con Adra... Adra... Que va... Está dando vueltas por... Por la ciudad... Quiere fijarse en... Las fuerzas militares... Eh... Ves... Muy poca... Fuerza militar... Sí que ves algunos hombres armados... Con... No la típica toga... Roja... Sino que van... Uniformados con un... Una casaca azul... Pero no ves más... No has contado más de 15... Y si los has seguido... Pues... Sí que te van... Una especie de cuartel... Pero no es muy grande... Allí... Te fijas que todos hablan con... Con un nombre... Tiene rasgos bárbaros... Alto... Muy velludo... Con una melena rubia... Y es como el que da las órdenes... A esos casacas azules... Y tirame... No me tiré nada... ¿Qué más quieres observar? Vale... Bueno... Pues en principio... Una de las cosas que quería... Averiguar... La... Más o menos la sé... Y luego de... Del camino por ese... Por ese poblado... Pues iré... Iré prestando atención... Sobre todo si puedo que habrá alguna zona donde haya... Quizá... Lavaderos... Donde estén las mujeres hablando... Eh... Contando cosas... Quiero saber si eso que no es que me ha dicho... La... La mujer de la entrada... De que prometían tantas... Cosas buenas... Eh... Si es verdad... Y no... Creo que el mejor sitio para... Averiguar los sesos... Es en los... En estos lugares donde los rumores son... Van a la orden del día... Pues sigues... Andando por el pueblo... Y... Este pueblo que más bien es una ciudad en construcción... Tiene... Tiene puerto... Tiene un río... Que baña en uno de sus costados... Y allí en el río es donde encuentras a muchas mujeres... Lavando... Ropa... Tinajas... Vajillas... Te acercas a una de ellas... Una mujer de unos... 50 años... Una hambria... Y... La... Hola, buenos días... Te dice cuando la ves que... Se fija que la estás observando... ¿Buscas a alguien? No... Me arrodillo... Al lado del río... Y lleno... Lleno mi... Mi odre... De agua... Simplemente necesitaba... Apartarme un poco de mi grupo y... Y del... Tumulto de la ciudad... Ah... Ah... Aquí se está muy tranquilo... Eso es verdad... Si... Eso parece... Yo soy ciudadano a este sitio... Deduzco... Si... Llevo... Tres semanas... ¿Vinisteis por... Las promesas... Del... Del varón... Realmente vine huyendo de... Mi marido que me pegaba... Y acabe aquí... Le deseo la peor de las suertes... Seguro que... Alguno de los dioses que hay en esta ciudad... Habrá castigarle... Como se debe... Eso espero... Y... Perdonadme la indiscreción pero... Soy un nuevo en este sitio... Estoy planteando si... Es el sitio que busco para quedarme a vivir o... Seguir con mi camino... ¿Qué puedes contarme? Si es un buen lugar para vivir... Pues... He vivido bastante más que tú... Y... Es el mejor lugar... En el que he estado... Deja de... De lavar... Una... Una bata que estaba lavando... Se levanta... Y... Y te mira... Tengo trabajo... Comida... Un sitio donde vivir... Amigas con las que hablar... Y nadie me pega... Protección... ¿Qué más quiero? Todo gracias a... A... A Mergar... Aquí la gente es muy tranquila... Nadie se mete con nadie... No hay barullos... Esa Corintian... Esa reina... Quiere... Quiere acabar con nosotros... ¿Por qué? Porque tenemos algo que ella no puede conseguir... Pura envidia lo que tiene... Verga debería reinar... Y no ella... Curioso... No sabía... Disculpame... Hace poco que he llegado a... A toda esta tierra... He cruzado los titanes... No sabía que... Seduke estaba... Enfrentado... En cierto modo... A la reina... Por el trono... No, 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 no... No me habré expresado bien... No están enfrentados por el trono... El varón quiere crear aquí una ciudad... Es Corintian la que... No quiere que lo crea... Crea aquí una ciudad... Quiere quitarle... Hace tiempo que trajo una orden... Para que... El varón... Dejase su puesto... Y vino con su sucesor... Al cual echamos a patadas... Y programamos una nueva versión... O sea, una nueva versión... Perdón... 2.0... 2.0... Una... Un nuevo reino... El reino de Decadena... Nos independizamos... Suena... Suena interesante... Probablemente seguro que... Es mucho mejor rey... Que tener a una... A una niña mal criada por reina... Creo que se merezca ese trono yo tampoco... Pero no es que no conocía que había esta oportunidad... Esta nueva... Este nuevo sitio... Este nuevo reino... Y parece cada vez más interesante... Cada vez somos más... Cada vez somos más... Pero... Me extraña... Que si... La reina... Os quiere borrar del mapa... No haya enviado a... A sus soldados a seguir... Tiene miedo... El varón... O no es tan poderosa como... Se cree... La verdad no lo sé... Y te fijas... Y la muralla está en medio de hacer... O sea... Si aquí viniese un ejército... Arrasarías... Pero recuerda las palabras del extra... Que la reina no quiere una guerra civil... Ya... Tus cálculos... Calculas... Calculas que aquí... Viviendo... Pues puede haber entre 10 y 15 mil personas... Bien... Es un sitio grande... No es un pueblo... Es una ciudad... Bien... Pues creo que me habéis convencido... Me parece un buen sitio... Para empezar una nueva vida... Y quizá busquen espadas... Por si acaso... Hay que impartir justicia... O... O viene un nuevo emisario de la reina... Pues... Pues si... Lo tuyo son las armas... Habla con... Es el... 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 El jefe de la guardia... Es un... Un bárbaro con melena rubia... Muy atractivo... Ah... Un hombre alto... ¿Verdad? Si... Me parece que lo he visto... Al venir hacia aquí... Pues es el jefe de seguridad... De la ciudad... Eh... Bien... Bien... Pues muchas gracias... Y discúlpeme... Por haberla interrumpido... En sus quehaceres... No, no... Por favor... Aquí tiene una amiga... Me llamo... Me llamo Clarice... Yo soy... Adra... Que nombre más bonito... Gracias... Así yo también... Ahora tendrías... Es bonito... La misma... No... Mi hija tendría la misma edad que tú... Seguramente... Pero bueno... Eso... Ves como se ponen los ojos húmedos... Y se agacha a seguir lavando... Espero verte por aquí... Yo también... Me alegra haber hecho una amiga en mi primer día... En este sitio... Vamos con Morgan... Que va avanzando... Buscando esos templos... Y al primer templo que te acercas... Es al de... Al de... Enil... Un templo grande... Con coronas muy anchas... Y estás en la puerta... Allí un... Uno de estos acólitos... Con la toga roja... Sale a tu encuentro... Veo que te estáis interesando por... Por el templo de Enil... Más o menos... Estoy nuevo y... Me gusta estudiar la religión... Pues... Todos los que... Rezan enil... Obtienen sabiduría... Enil es muy gratificante... Con sus devotos... Y... Tantos dioses en esta ciudad... Tienen cabida... Por supuesto... Los dioses... No son... Avariciosos... Ni egoístas... Una ciudad bastante rara... Con respecto a las demás... Sí... Por eso es diferente... Por eso nos tienen miedo... ¿Miedo de qué? De que todo el mundo... Sea como nosotros... Que haya variedad de dioses... Que no solo príos... Exista... De lo que estamos creando aquí... De la armonía... Con la que vivimos... No esa depravencia... De índaros... Donde la corrupción... Campa a sus anchas... O sea... De tener libertad... Y... Y tenía que ir por aquí cerca... O... Una escuela de... Cada dios... Tiene otra escuela... O... Como pasa con la de príos... Mmm... Pues ahora existe el templo... Templo donde oramos... Hay de... Le razamos... Al dios... Enil... Escuela de qué... No... Sí que hay una escuela... Pero es donde se enseña a leer... A escribir... Conocimientos generales... Ajá... Y... Ofrecer... Ofrecer un tipo de trabajo... Más que más por... Saber si quedar menos la ciudad... Y buscar... Pues... Depende de tus actitudes... Te pueden mandar a construir la muralla... No... A trabajar en el campo... En el médico... A los estudios... Y... Hay buen curandero... Pues en el hospital harás mucha falta... Algunas veces hay que hay algún trabajador... Hay accidentes... Somos muchos... Sí que harás... Si tienes... Eh... Si eres sanitario... Si que nos vendría al fin... No viene mucha gente así... Con estos conocimientos... Y... Muy bien... La verdad que el... El templo es... Es bonito... Lo esperaba más... Más pobre... No, no, no... Aquí todo se... Esto va a ser una gran ciudad... Esto va a ser la capital del reino... Pues... Y... ¿Tan seguro estáis de que vas a ser la capital del reino? Claro... ¿Por qué no vamos a estar... No vamos a estarlo? La... La reina podría invadiros... ¿Tiene más armas territorio? Mmm... Si no la ha hecho es porque no se atreve... Me extraño no la atreva... Aunque me alegro... Me alegro... Tengo la actitud de este pueblo... Me gusta... Me gustaría que darán... Pues... Es algo que tienes que hacer... Imagino que te lo harán dicho... Debes... Registrarte en la puerta... Y te darán... Te darán unas preguntas... Y te... Dirán cuál es tu puesto... Tu casa... Y todo... Ahí ya te informarán... Y... Y... La reina con un real imperio que tiene... Que os tenga miedo... Tan... Ahora mismo a un imperio tan pequeño... Tan pequeño... Al tener... Teniendo ella... Un ejército... Hasta con un ejército tan grande... A lo mejor es que no tiene ejército... No lo sé... Eso ya... Eso tendrás que preguntar a ella... ¿Por qué no nos ataca? Ojalá que no... Ojalá que no... Si no te importa ir a otro... A otro templo a... A verlo y... Si, si... O sea... Puedes visitar los templos que quieras... No... No somos monoteístas... Puedes... Hay gente que... Según sus necesidades... Le pide al dios... Que necesite... Que le preste su poder... O que le dé consejo... Los dioses... No, como te he dicho... No son egoístas... Nos han hecho creer que sí... Pero no lo son... Disfruta la visita... Gracias... Encantado de hacerlo... En ese momento... Estáis todos andando por la ciudad... Y os encontráis en una de las calles... Adra... Keller... Carlio... Alea... Todos os encontráis... Vale... Pues... Carlio... Obviamente está un poco... Todavía tocado... Parece como si le faltara el aire... No sé por qué... Vale... Y... Pero recientemente... ¿Sabes? Pero bueno... Les pregunto si... Si han descubierto... Algo importante... Sobre la ciudad... Importante... No todo lo que han descubierto... Hay algo... Hay algo que... Que no me cuadra la ciudad... ¿El qué? El... Están tan convencidos de que... La reina no... No... No podrán con ello... De que la reina tiene tanto miedo a... A... A Mergar... Y... Y al reino de... De Caberno... De Caberno... Muy bien... Muy bien... Morgano... 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 No tienes... No llevas en sí mismo algún reconstituyente... Para... Para espabilar a Carlio... Mejor que se quede así... No... ¿Qué dices? Perdón... ¿Pero por qué? ¿Qué ha pasado? Bueno... Se encuentra abatido y... E intoxicado... Dice... O sea... Solo se metes en problemas... Decid mentiras... Burdas mentiras... Sobre... Sobre todo... Sobre la ciudad... Sobre los guardias... Sobre incluso... Sobre mí mismo... Fíjate donde llegue su locura... Su demencia... Él podrá ayudarnos... Sí... Él podrá ayudarnos... En un sitio como este... Se conocía... Se conocía a fondo la ciudad... Las ciudades... Sabe cómo... Sabe lo que se cuece... Y dónde se cuecen las cosas importantes... En estos sitios... Lo necesitamos... Y lo miro... Le cojo la cara... Para que vuelva en sí... Intento... Atrapar... Su... Su mirada vidriosa... O sea... Debemos ayudar a Carlio... En estos momentos de... De oscuridad... ¿No lo veis? ¿No veis cómo está? ¿Qué ha pasado? Oh... Dios... Qué dolor de cabeza... Debe ser... Debe ser... Debe estar acostumbrado ya... Yo con... Con... Un rábano... De agua... Un poco de... De raíces... Sí... Jorge... Debe estar animada... Una raya... Que como está... Por el medio... Que te alegra un poco la... Carlio... Te necesitamos... Yo no sé qué ha descubierto Adra... Pero lo que Morgan ha dicho... Confirma... Lo que sospecho... Hay una patina... De... Amabilidad... En toda esta ciudad... Pero... Seguro que hay algo... Que falla... Algo... Que podemos rascar... En esta primera capa de pintura... Y descubrir... La podredumbre... Y... Que se oculta debajo... Y tú eres el único... Que puede encontrar ese resquicio... Estoy segura... Y si es verdad... Que la ciudad es tan buena... Y si es verdad... Que el... El barón Mergal... Es el... Es el... Quizás el único noble... Que hace bien su trabajo... No insultes a Prío... Totalmente de un dios... Estos son herejes... Están engañados por Mergal... Podría ser... Claro... Claro... Keller... ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó... Todo este nuevo... Reino... Para nosotros? Fue la reina... Reina Corintia... Sí... Con ayuda de Príos... Sí amigos... Sin lugar a dudas... Fue... La princesa Corintia... Sí... Ella misma se perdió... Pero... Pero... Logró... Escapar de la oscuridad... La rescataron... O la oscuridad la sigue... Ni ya no sé... De lo que pasa alrededor de esa mujer... Así que... ¿Quieres que os ayude? Por supuesto... Pero... Con inteligencia... Sabemos que tiene escasa... Pero lo poco que tenga... Utiliza bien... Voy a necesitar descansar antes... En serio... Todo me da vueltas... Bien... Pues parece que... Que... Por tu culpa... Se nos ha vedado la entrada en... Se nos ha vedado la entrada en... La mariposa azul... Tendremos que encontrar esa otra posada... Si es que se trata de una posada... Pero... Los ojos del mundo... Vetada... A ustedes no... Sí, Morgan... Pero no piensas en separarte de nosotros... ¿De acuerdo? No, no, no... Si... Tuviera que pedir... Ayuda... Sí, sí... Tanto yo como ahora... Sí... Ya se verá... Pero necesitamos estar todos juntos... En estos instantes... Así que venga... Ayúdame a encontrar ese... Esa taberna... A los ojos del mundo... Con suerte tendrán algún sitio... Calquilarnos... Mientras andáis por la ciudad... Adra os cuenta sus... Impresiones... Sí... Sí... De hecho... De hecho... Cuando... Estaba esperando un poco... Viendo la situación... Carrió... Medio inconsciente... Pues ya que seguramente haya sido... No me interesó muy bien... Ni por qué ha sido... Ni... Pero seguro que se lo merecía... Al final... Me decanto... Por contaros... Lo que he podido averiguando... Y... Mis deducciones sobre este sitio... Es un sitio... Que... Parece que... Cuenta con una fuerza militar... Bastante... Vaga... Y... Es un sitio... Mal defendido... O... Carente de defensas... Al estar en construcción... No se pondría... Eh... Una... Molestia para la reina... Si se decidiera mandar aquí a sus... Soldados... Lo único que impide que venga... Es esa... Ese... Pensamiento... De evitar la guerra civil... Pero lo que me extraña de este sitio... Es que parece que la gente... Este... Está demasiado convencida... De que las palabras de este... De este conde... Son verdad... Es como si... No se... Como si cogieran a la gente... Gente... Necesitada... Y a través de promesas... O de algún tipo de... De lavado de mente... Las convirtieron a la causa... Sé que hay gente en el reino... Que no está a favor de Corintia... Tenemos ejemplos... Nuestro grupo... Pero... Encontraron... Una ciudad... Tan grande... Y todo el mundo... En contra... En contra de la reina... En contra de las creencias... De... De... De Príos... El que ya fue... Dictaminado como único dios... Este lugar es extraño... Y creo que aquí... Hay más de lo que parece... Avanzáis por la ciudad... Mientras buscáis... La taberna a los ojos del mundo... Podéis observar... Este sim... Eh... El símbolo... Que tenían los devotos... Eh... Por diferentes partes de la ciudad... En alguna fachada... En alguna puerta... En alguna fuente... Está por... Coño... Está por toda la ciudad... No... No es que abunde... Pero está por toda la ciudad... Y también... Veis unas construcciones... Ya se va haciendo de noche... Y casi nadie ya está trabajando... Están recogiendo... Veis unas construcciones... Un poco raras... En puntos... De la ciudad... Diferentes puntos de la ciudad... Quiero que a Lea... Me tire menos 3... Inteligencia menos 3... Y los demás... Inteligencia menos 5... Y los demás... Muy bien... Tres... Ten... Vale... Que le... Y a Lea. La paso con un crimen. Pues eso que están construyendo, que no están terminados, pero algunos sí que están más avanzados que otros, parecen como altares. Y os acercáis a uno de ellos y veis este símbolo. Hay algunos que tienen símbolo y otros que no, pero los que tienen símbolo tienen este símbolo. Los que tienen este símbolo, la construcción está más avanzada. Podéis decírselo a los demás, si queréis. Voy a procurar grabar en mis mientes ese símbolo que difiere del de las túnicas y del que encontramos en... Y tal vez, como tengo, puede ser que tenga alguna traducción, ¿no? Me sirva como de piedra roseta, ¿no? Para desentrañar ese alfabeto. No, este es... Estos símbolos que ves no no tienen ni idea de qué significan. Jamás los has visto. Pero son en la misma línea que el resto. Sí, es el mismo símbolo que vistes en parecido. Sigue esa misma estructura. Esa misma escritura. ¿Vale? Yo empiezo... Bueno, lo comento un poco. Le digo... La antigua civilización de Simbarion pobló toda la tierra. Y ahora yace bajo nuestros pies. ¿Y si el Baron Merger ha encontrado esa... ese poder que tanto miedo tiene la reina bajo tierra? Bueno, no sé... No sé... Todo está marcado por esa antigua civilización. ¿Por qué esa civilización le da el poder? Igual que... No sé lo que ha encontrado y lo que no. Pero eso parece un símbolo de corrupción de este lugar. De esta tierra que desconocemos. No habéis visto nunca antes símbolos por el estilo. Porque creo recordar que en esa cripta que encontramos donde estaba vuestro amigo había uno parecido. Soy muy gracioso. Ese es amigo mío que casi me encanta. Sí, claro. Sí, si no me fallan las conjeturas pertenecen al mismo... a la misma escritura que encontramos en esa cripta en efecto. La que podemos ver en la túnica de los Cicerones de aquí. y... es la misma en efecto. Pero no entiendo qué puede significar. Me fascina vuestra audacia. Llamad la escritura. Son palitos. Un graffiti. Es un caso perdido. Sabiduría. Oh, sabio. Por un momento he llegado a pensar que eso simplemente podían ser marcas en la pared, en paredes, en rocas, cosas accidentales o simples dibujos. Pero esta consecuencia en esta repetición de estos sitios además la recuerdo vagamente. Así que no podría afirmar la ciencia cierta. Pero creo que la de la cripta y la de estos acólitos era bastante parecida en algunos puntos. tenía cosas en común. Así que quizás se estén refiriendo a la misma cosa. Ya os digo, esta tierra es antigua y hay cosas poderosas y peligrosas. Así que a Keller le puede parecer algo sencillo jugar con con esta corrupción algo fácil, algo que deberíamos aceptar. Pero no creo que ese sería el futuro para nuestra civilización. Gracias a la corrupción. De alejarse de este sitio. ¿Sois bobo? La corrupción solo te transforma en seres de la oscuridad. Nada más. Salvo que se controle, claro. pero eso es otro tema. El caso es que hay que ver dónde vive el varón Mergar. ¿Sabemos dónde está? ¿Hay un palacio, una torre o algo? Andando por la por la ciudad buscando ya se ha hecho de noche buscando esa posada a los ojos del mundo observáis una casa grande con una pequeña verja que la bordea todo iluminado por antorchas y varios de esos casacas azules vigilándola. Es la casa más grande que habéis visto. Pues si no te puedas ser la de Mergar. Pero no lo sabéis. Avanzáis. Salvo que queráis quedaros ahí observando. Avanzáis. Y finalmente cuatro barrios más allá más al norte encontréis la posada. Los ojos del mundo. ¿Había alguien vigilando esa casa? Sí. Varios casacas azules. Bueno, vale. Yo voy preguntándome intentando recordar si el varón Mergar proviene de del reino del Beredor o es alguien nuevo puesto que esconde perdón puesto que es farón no sé si es nuevo o viejo. Pues sí que sí que viene del Beredor. Viene del Beredor. Sí. A ver, todos os han podido informar de que este nuevo reino de Ambria está dividido en condados. ¿Vale? Creo que hay ocho pero estoy diciendo de memoria. Cada condado la reina nombró un conde. Sí. Un conde que reina sobre el condado. ¿Vale? Cada uno tiene su conde. Y dentro del condado el conde nombra varones que reinan en poblaciones. Vale, sí. Entonces Corintian, por ejemplo tiene poder sobre su su condado aparte de que es la reina. Aquí esto está dentro de de Índaros. Así que ella nombró a Mergar en su día. Eso no lo sabes bien. O sea, tú no sabes exactamente si la reina nombró a Mergar marón pero es lo habitual. Ya, pero lo nombró en Albertor. No, no, no. Aquí en Ambria. O entonces es nuevo. Viene del Albertor. Este hombre viene del Albertor. Sí, pero claro lo que yo no sé es cuándo se hizo noble. No, no, claro, tú no le conoces. Vale. ¿En este enclave hay algún sitio ¿me escucháis? Sí. Sí. ¿En este enclave hay algún sitio o alguna algún accidente natural geográfico enseñable? Aparte del del puerto del río sí que puede haber algunas colinas. dentro de la ciudad elevaciones. Sí, pero nada más que destacar salvo que busques algo en concreto. ¿Cómo llaman a este río? Tiene nombre, ¿vale? Ahora te lo busco. Vale, de acuerdo. Por favor, una posada, necesito descansar. Ahí, ahí, la encontramos. Lo digo de verdad. Ya viene, ya viene. Me voy tras la esquina. por aquí alguna brevadera de caballos. Agarra un cubo lleno de agua y se lo tiro a la cara de de cardio. A ver si espabila y se le pasa con el frío del agua y se le pasa a la resaca. Era necesario eso, Adra. No queremos cagar una pulmonía. Pero es que la pulmonía es el menor de esos problemas. Ahora por lo menos dejará de oler como olía y estará más presentable. Joder, estaba fría. Malditas seas. Adentro, adentro todo. A ver cómo nos reciben en esta posada. Te lo juro, Adra. Habría que bajarte de ese caballo y pegarte un buen revolcón. Así emprenderías actuar como una dama. Efectivamente me bajo del caballo. Pero cuando estoy a tu lado sin mirarte siquiera la cara con el reverso de la mano te cruzo un guantazo con toda mi rabia. Deberías dejar de hablar. Rezo cada día porque alguien te corte la lengua. Yo me ofrezco el servidor si te apetece. Dios, ha olido. Empujo a Carlio. ¿Estás seguro que tu padre no tuvo nombre? ¡Ah! Empujo a Carlio hacia el interior de la taberna y digo, venga, que te lo ha ganado esta vez. Y no me tengo dentro de la taberna de una vez. La taberna está iluminado por varios candelabros en las paredes y una chimenea la calienta. Tiene seis mesas de madera con varias sillas. No hay mucha gente. De hecho, hace tiempo que no veis a nadie por las calles. Y un posadero gordo, calvo, con barba blanca os recibe. Estamos cerrando. No sé, ya no servimos nada. Seguro que no. Venimos de un largo viaje. No podría hacernos ese inmenso pavo. Son muchos. ¿Pero qué queréis? ¿Alojamiento o comer? Ambas. Ambas, mi buen señor. Veremos. Dios, mira, como tenéis la banda de visitantes, dice, de acuerdo. sentaros y os o preferís que os lo suba a vuestra habitación. Yo, yo quiero una cama ya. No quiero comer. Uff. Si nos lo suba a nuestra habitación le daré, le pagaré mejor. No, 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 no tiene que pagarme nada. Hoy sois nuestros invitados. Así que vale, tenéis, imagino que haréis dos habitaciones, chicos y chicas, ¿no? O bueno, mixta, bueno, me da igual, no me meto en estas cosas. Y os da dos, dos llaves. Y dice, en cinco o diez minutos os subiremos comida y herida, ¿vale? Espero que disfrutéis la estancia de cadena. Por supuesto. Se acercó al hombre y le digo, disculpe, no quiero importunar y no sé si andarán en muchas habitaciones libres y mucho espacio. Pero me gustaría una habitación para mí, Yola. ¿Querías que es posible? Sí, 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 te dice nuestra última habitación para ti. Gracias, soy muy amable aquí en este pueblo, en esta ciudad, perdón. Sí, sí, todos, todos vivimos con armonía, todos somos amigos, hermanos, compañeros. puedo detectar si sus palabras mienten como la sensación que me está dando como un bellaco. Puedes tirar atento. ¿No puedo tirar otra cosa? ¿Qué quieres tirar? ¿Como fuerte? No, fuerte no. Lo miro fuertemente para detectar si me... No, tío, puedes tirar atento. Puedes tirar atento fuertemente. A mí nada, paso. Pues el hombre se está creyendo lo que dice. Y tú también. Pero esta es la posada que nos dijo la hechicera, ¿no? Sí. Y dijo el posadero. Sí. Y este es el posadero. Está ahí en la posada. Eso parece, ¿no? Bueno, yo voy a ir hacia arriba y le diré antes de irme que si me puedes subir algo para beber. Me gustan las manzanas frescas. Si tengo en la despensa te la subo. Sí, sí. Vale. Pues nada, subimos. Me voy convencida de que he dicho bien la contra ella. Es cierto. Yo cuando voy subiendo agarro a Calvio de Budazio y lo traigo hacia mí esperando que los demás suban. Y le comento que trato con más respeto a Adra. El sacrificio que hice para que lo matara. ¿Qué? ¿Qué hablas de un sacrificio? ¿Qué? Solo te digo de esto. Adra impide tu muerte. Trata con más respeto y lo suelto. Morgan, si tuviera un mínimo de confianza en ti te creería. Pero esa mujer no movería ni un músculo por mí. En serio, pienso que me crean que hizo algo para evitar que me mataran. ve como mis facciones se ponen duras me pongo bastante en serio e intento ponerme como más alto que él lo cojo en el pecho y digo no seas imbécil. ¿O tú crees que te quise perder la vida por amor al arte? Porque sí. Es agradecido y le empujo e intento que se caiga por las cajas de babado. Estoy yo detrás del sujeto. Digo, eh, amigo. ¿No te habías despejado ya? Sí, sí, sí. Y debajo de arriba. Nunca ha visto tan cabrea el cable. No sé, le digo a Keller, no sé qué dice este de que Adra se sacrificó por mí para que nos liberaras. Todos nos sacrificamos cada día aguantando tus bobes con heridas. Gracias por la parte que me toca. Pero tú estás conmigo, ¿no? Adra no haría nada por nosotros, por mí por lo menos. Yo creo que nos liberó de extra. Quiero decir, Adra por mí lo único que haría sería sacarse un palo del culo y matarme ella misma. No, hombre, me parece una mujer bastante valiente. Apenas me tolera. Nadie te tolera. En ese momento os alcanzo, llego a vuestra altura en las escaleras y cuando escucho pronunciar el nombre del extra, no habléis de esa mujer. Estoy segura de que planeó nuestra captura. Hizo que nos siguieran y que nos metiesen en ese sitio, en ese calo oso para forzarnos a marcarnos y enrolarnos en los mantos negros. Estoy segura de ello. Yo más desencaminada. yo también lo pienso. Y deberíamos matarla. Eso es un poco. Vamos a cenar. Alea, espérame en tu habitación. Tengo que hablar contigo. Alea. Espero que solo sea hablar. Y me voy a mi habitación, ¿vale? Vale. Joder, macho. Cada uno se va a sus habitaciones. Al poco tiempo llega un joven rubio a llevaros la comida. Y yo les dice esto es lo que me han dicho que os dejo aquí. Os voy dejando los platos y la bebida. Morgan, tú observas ese anillo que te ha dado que te ha dado Alea, un anillo plateado con una banda azul que lo bordea y sabes, porque lo escuchaste, es que es un artefacto. Y dudas, porque realmente no sabes lo que hace un anillo de arquería en vincularte a él o no. Para vincularte a él tú sabes que debes coger corrupción. Al nivel de reglas sería un punto de corrupción permanente que no se quita. Automáticamente sabrías lo que haces y podrías usarlo. Pero dudas si hacerlo o no. Dudas si merece la pena o no. Porque Alea, la única del grupo que puede saber lo que hace sin vincularse a él, no te la ha dicho. Quizá no lo sepa. Quizá no te lo quiera decir. No lo sabes. Vamos, si no queréis hacer nada más que comer y descansar, vamos con la conversación de Carlio y Alea. Vamos con la conversación y luego si queréis hacer algo antes de que pase el siguiente me lo decís y lo hacemos, ¿vale? Imagino que Adra querrá intercambiar algunas palabras sobre manzanas, ¿no? Con el chico rubio. No sé. Pero vamos, Alea llega a la zona toc, toc, toc y es Carlio. Bien, la escena es lo primero que han podido preparar, ¿no? En ese tiempo de... No, 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 está bastante elaborada. Ah, sí. Mmm. Pues me estoy dando un atragón allí comiendo dos carrillos. ¡Entra, entra, Carlio! Bien. Tira ciclos que no comía así de bien. Bueno, es que en el tiempo que me ha pasado me ha dado tiempo a quitarme la parte superior de la armadura y tengo toda... O sea, estoy desnudo de cintura para arriba y tengo todo el pecho y la espalda, la espalda sobre todo llena de moratones, arañazos. Estoy mal. Algo como son. Y ahora necesito que todo el mundo salvo Griffin se quiten los cascos y el máster, claro. Esta conversación es privada, lo siento. El máster también se quita los cascos, ¿no? No, no. El máster se puede. Vale. Pues, entro en tu habitación y te digo, me acerco a ti. Supongo que pensarás mal al verme desnudo de cintura para arriba, que a lo mejor me voy a propasar o que todavía estoy... Yo tenía bastante con Morgan. ...algo bebido. ¿Eh? ¿Eh? No, no te equivoques. No me interesas en ese sentido. ¿Cómo? Dios, Alea. ¿Cómo me recuerdas a Clarana? Y te acaricio la mejilla. No seas inocente. No seas osado. Te digo con dureza, pero me... me subís el tono Clarara. ¿Era tu hermana pequeña? Sí. Era... Era mi ángel. Mi pequeño ángel. Pero no hablemos de ella ahora. No es eso lo que he venido a decirte. Temo... Temo por mi vida. Desde que me han puesto esta marca... No creo que vaya a durar mucho. No con el grupo, al menos. De hecho, iba a marcharme. Si acabé peleando contra aquellos guardias para salvarte, fue pura coincidencia. Te vi en apuros y... Contra... mi sano juicio decidí quedarme para ayudarte. Ya digo. Me recuerdas a... a mi hermana y... no sé. Tengo la sensación de que debo protegerte de alguna manera. A lo que voy es... a que... debes saber y de momento solamente lo diré a ti. Por si acaso muero en estos días. Debes saber que hay un traidor en nuestro grupo. cuando estábamos discutiendo si ponernos la marca o no. Keller me hizo una... oferta interesante. Yo la rechacé, por supuesto. No. Ya sabes que no me gusta dejarme subyugar por nadie. y en el fondo esto era un... cambiar las cadenas de la reina por las cadenas de Keller. Pero ese hombre quiere matar a Corinthia. Sus motivos, sus razones, las desconozco. Es sospechoso cuando menos y sé que todos en el grupo tenemos ciertas suspicacias para con él. con esa espada, con esas habilidades que tiene para encenderla en llamas. Siempre había algo en el que no me gustaba, pero cuando me dijo que quiere matar a Corinthia me pidió que me aliase con él aduciendo a que yo también estoy en contra de ella. Cosa que no es cierta. No estoy en contra de ella. No me cae bien. Es distinto. Solamente te digo esto para que lo sepas. Guárdate las espaldas por si me ausento y confía esta información a a los que creas que deben saberla y que confíes lo bastante en ellos. Carlio, qué revelación. Tú también debes de cuidar tus espaldas. No sé cómo manejar esto. Necesito tu ayuda, lo entiende. Te miro a los ojos, vuelvo a propasarme de osado, porque ahora no te acaricio, sino que te agarro con delicadeza de la mandíbula así, de los mofletes y digo porque tú me lo pides. Intentaré mantener la cabeza fría en esta mísera existencia que me ha tocado vivir a partir de ahora. Permito ese gesto de ternura. Si decidiste ayudarme aunque no lo consiguiese fue porque en el fondo comprendes que las penas compartidas son menos. Podremos con esto. Carrió sea lo que tenga que venir lo afrontaremos con con valentía. Retírate a descansar. Mañana será otro día. Por frío es que necesito dormir un buen montón de horas. Está bien. Por cierto lo tengo algo nublado pero ¿me lanzaste uno de tus hechizos o algo así? No, ¿cómo? ¿Cómo dices eso? ¿Qué rebalaste con con las salivas y con la paja húmeda? Será eso, no sé. Es como recuerdo un inmenso golpe contra la pared. Sí, son cosas que ocurren cuando uno bebe demasiado. Aplícate el cuento. Sí, sí. Me marcho. Descansa. Y recuerda mis palabras. Lo haré. Vale. Me vuelvo a mi habitación. Y ahí sí que ya me he hecho en la cama el plumón ese que queda ya y hasta que el cuerpo aguante. Hasta que el cuerpo aguante dormido, claro. Si nadie quiere hacer algo por la noche pasaríamos al día siguiente. ¿Atra le llegan las manzanas o no? Sí, verdad. A todos os llega o sirve ese joven. Sí, pero Adra ha pedido específicamente manzanas. Ah, no, no le llegan. Le llegan la misma comida que a vosotros, un estofado bastante bueno. Pero el que me lo trae me dice algo o simplemente deja la comida. Te dice buenas noches, espero que los disfrutes y descansar. No te dice, no habla mucho. Pero chico, chico, espera. Sí. ¿El hombre con el que hemos hablado es el dueño de ese sitio? Sí. Es mi jefe, Ted. ¿Podrías decirle una cosa? Creo que no me he entendido bien. Sí, claro. empiezo a pensar y dile que las manzanas frescas son rojas y verdes. Vale, termina así y vale. Gracias. De nada. Y cuando se va me era extrañada esa bandeja de comida y que habrá salido mal en principio. Lestra dijo que dijéramos que he sido las manzanas, ¿no? No lo entiendo. Pero bueno, me voy a me voy a ir a darme un baño antes de dormir. Muy bien. Todos descansáis y recuperáis dos puntos de resistencia que tenga que recuperarlos. ¿Sarían solo dos? Sí, salvo que Morgan, le pidas a Morgan que te cure. Es que tengo cuatro puntos de diez, ¿sabes? Muy mísero. Es más sencillo morir y cogerte otro personaje. La mañana siguiente amanece. Sale el sol. Los pájaros cantan. Os llevan el desayuno y os lo sirven en el comedor principal. El posadero que os atendió por la noche, Ted, se lo dijo a Adra o la ha podido decir ella. Dice, bueno, este desayuno es lo último de la se me ha ido la palabra. Es lo último que entra en la visita. A partir de aquí ya tendríais que pagar o haceros residentes. Entonces, disfrutadlo. Es un desayuno bastante copioso. Disfruta pan, leche, mantequilla. A esta hora de la mañana está concurrida la taberna. Hay bastante gente desayunando allí. Sí, casi llena. Sí, sí, sí. Pues nosotros escogemos un sitio si hemos podido, ¿vale? y quiero hablarles aquí a los compañeros mientras disfrutamos de opíparo, de este opíparo desayuno. Creo que la mejor manera para acercarnos a ese varón mergar será presentándonos ante el registro de la ciudad y haciéndonos valer como como gente a la que el varón mergar le gustaría tener cerca. Adra y Keller podrían ser dos buenos guardaespaldas. No, 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 yo no me quiero acercar a esa asquerosa nobleza, no lo soporto. A ninguno. Y sigo comiendo. Un momento, un momento. Morgan, por príos, ¿tienes algún remedio contra todos estos moratones o el dolor de cabeza de la resaca? Estoy fatal, te lo juro. Mira que pensaba que durmiendo iba a mejorar, pero... La verdad que el gasté con Alestra. ¿Tienes la habilidad Medicus? Que yo creo que cura. Ya, ya, ya. Ah, vale, vale. Que no quieres, va. Lo puedes, pero no más, claro. Bueno, seguro, seguro que el posadero podrá traerte algo y entonces lo hago a llamar y le comento el caso y seguro que conoces algún remedio así. Yo, yo miro a los demás y digo, venga, a ver qué le hice contra ella. Pues, 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 ¿qué es lo que buscáis exactamente? Bien, algo para el dolor de cabeza, para la resaca, para nuestro amigo. Ah, la resaca. Sí. Dos taleros. Bien, vale. ¿Quién se lo da? Espera, 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 ¿para qué? Para el remedio, para la resaca, para Carneo. Le digo, me pongo un pie, me pongo un pie, loco del pecho y digo, coño. Bórrtelos de la ficha. No, 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 antes que los pague. ¿Y qué le das? No, no, que coge a Carlio y se lo lleva. No, a Carlio, Carlio, Carlio. Al pozo del o no, coño. Claro, claro, se lleva a Carlio. Ah, vale, vale. Entonces, bueno, creo que ya no será necesario como... Llevo a la habitación y saco un huerto y empiezo a ponerse. Saca una dada. Bueno. Y le pongo la mano en la frente y... No, pero... Y poco a poco se ve como su cuerpo se va restableciendo. Bueno, espera un momento, ¿usas Medicus, verdad? Eh... No. ¿Qué usas? Yo... Yo utilizo el evacurativo. ¿Tienes otra? Tengo tres. Ok. Pues eso hace un D4. Con la habilidad Medicus creo que... que lo refuerza. Tira por Medicus, hombre. No, si Medicus yo creo que no tiene que tirar para usar... No tiene que tirar. Bueno, este problema es que no tiene que tirar. No tiene que tirar. No tiene que tirar. Cubiertas con cataplasmas químicas. Aunque desprenden olor terribles, huele como el culo, cura un punto de resistencia. Las hierbas curativas son más efectivas en manos del personaje para la habilidad Medicus. Un D6 te cura. Un D6. Sin tirar. Vale. Se activa. Vale. Me ha tirado tu cardio. Me ha tirado un D6. Vale. Mientras tanto, yo le pregunto a Lea que... que si le vamos a hablar al posadero o no. ¿Cómo? ¿Cómo? Que si le vamos a hablar al posadero. ¿Hablar al posadero de...? ¿De qué? La contraseña que nos dio la bruja. Sí, sí, sí. Sí, un momento. Hay que... Primero, hay que tratar ese asunto. ¿Qué dices de que no quieres acercarte al varón? Entonces, ¿para qué has venido aquí? Bueno, yo les ayudaré en todo lo que puedo. Simplemente no me apetece verlo. ¿Y cómo piensas conseguir pruebas acerca de la... de la conspiración que hurde aquí el varón si no es acercándonos? Trágate ese orgullo. Yo también lo hago. Bueno. No estoy seguro de eso. Bueno, yo trabajaré y me pondré como... ¿Qué me digas tú? ¿Para guardarías de la jefa? No me gusta que me llaméis así. Pues seguiremos entonces con ese asunto. Adra y Keller son los indicados para hacer de... para presentaros como guardaespaldas del varón. Yo... Podría... No nos van a dejar ser guardaespaldas pero nos pondrán a vigilar por la noche o algo así. Nadie es tan estúpido como para contratar guardaespaldas el primer día que llegan a la ciudad. Eso depende de las hazañas que lleves a cabo. Y yo estoy segura de que tú eres capaz de grandes. Estoy muy viejo realmente. Me duelen los huesos. Si apenas sostengo mi espada en la mano. Yo creo que sería mejor... ¿Limpiando calles? Menudo cajita. Adra. En ti sí puedo confiar, ¿no? Sí, sí. ¿Quieres que ese es el mejor... plan? No veo problema. Puedes contar conmigo. Bien. Pero... Alea. Cada uno sabrá lo que puede hacer bien. No se lo imponga. Bueno, son... Por ejemplo... Yo he averiguado que hacen falta bastantes curanderos en el hospital. Hace falta bastante. Yo podría ir como curandero y alguien como mi ayudante. Ahora que estoy más restablecido. Por cierto. Gracias, Morda. Me solía fatal, pero... ha sido mano de santo. De nada, Calio. Y yo ve si empiezo a confiar en tus compañeros. ¿Ves cómo nos vamos malo? De vez en cuando ayudamos. Creo que ayer queríais saber algo sobre el posible submundo que tenga década. exacto. Exacto. Bien. Me dedicaré el día a moverme por las calles. Tal vez algún viejo amigo de los peces o algún viejo enemigo de los ganchos. Resida ahora en esta ciudad y sepan más de lo que pasa en el submundo criminal. No me creo que sea todo de color de rosa en este sitio. Seguro que hay tráfico de opiaciones y otros estupefacientes. Tal vez venta y compra de armas. Muy buena idea. Actividades criminales varias. Y tecnología extraída del extranjero. A ver, tío. Joder. Siempre ha vuelto más. Eso es muy buena. A ver, por favor, intentar usar un vocabulario adaptado al tiempo y forma. Coño, venta y compra de armas. Muy buena idea. Muy buena idea, Carlio. Y Morgan, eso que tú dices también es acertado. Lo importante es conseguir acercarnos a lugares y posiciones de decisión sobre la ciudad. Interrogando a los ciudadanos que tan esperanzados se muestran, lo vamos a conseguir más allá que buenos deseos. Yo, por mi parte, creo que me presentaré como una estudiosa de valía. Aunque, ¿qué dijo Orextra? ¿Que los magos no le simpatizaban a este varón? De hecho, no dijo nada de eso. No, lo dijo Orextra de la puerta. Dijo que no aceptaban magos en la ciudad. Así que, los poderes que tengas, eso se lo digo susurrando, muy susurrando, súper susurrando. Le digo, mejor será no exhibirlos en público. eso sí que es un contratiempo. De nuevo, esta situación me convierte en la más inútil del grupo. Bueno, yo creo que meteré un poco las narices en ese caso sobre esas construcciones extrañas que he visto que están erigiendo en torno a la ciudad. Esas construcciones que aparecen en altares. Bueno, te digo, ¿no sería mejor que primero le contaras al tabernero el poema? Ese que escribiste esa noche sobre las manzanas. Yo de vosotros yo no lo haría. ¿Por qué, Ard? ¿Qué ocurre, Adra? ¿No te fías de Alestra? No, no es eso, pero igual se han dado cuenta de que este hombre que regentaba esta taberna era un infiltrado o algo. Lo digo para que nadie se entere fuera de esta mesa. ¿Y por qué tres tripazos se han dado cuenta? ¿Qué motivo tienes? Alguien lo ha debido de cambiar. He intentado varias veces colar en la conversación la contraseña que nos dio el Extra y no ha sortido efecto. ¿La has dicho bien? Por supuesto, ¿acaso dudáis de mí? ¿A quién lo dijiste? Anoche no la dijiste bien, efectivamente. ¿Ya bien? Sí. ¿A quién se la dijiste? Bueno, la dije cuando llegué y luego, viendo que no existía efecto, le dije al mozo que se la dijera a su jefe. ¿Te te ha pegado la inteligencia de Carlio? No, a ver. ¿De Adra? Es cierto que cuando salimos de allí no tenía la cabeza muy en mi sitio, pero no era no era esa, no era la de las manzanas. Un momento, yo confío en Adra y creo que podríamos desenmascararnos actuando atropelladamente. Mejor invertimos el día en presentarnos en el registro de la ciudad, indagar por nuestros propios medios y averiguar si este Ted, el posadero, es digno de confianza o no. Comprendéis que quizás perderemos un tiempo valiosísimo si no lo hacemos ya. Puede ser, pero también podríamos perder nuestras cabezas. ¿Qué motivo han dado para perder nuestras cabezas? Si Alestra nos comentó que era de fiar. Ya, pero ¿y si Adra tiene razón? ¿Y si Adra tiene razón? Si Adra tiene razón y han descubierto al auténtico posadero y lo han sustituido por alguien fiel a Álvaro Morgan. Pero, Alea, es una hipótesis infundada. ¿Alguien de tu inteligencia? Yo creo que puede razonar de otra manera. Bueno, Morgan, recuerda, cuando llegamos aquí anoche estábamos solos. Adra inteligentemente mencionó lo de las manzanas y el posadero no le dio cuerda. ¿Cuánta gente crees tú que está investigando si hay enemigos de la ciudad? ¿Qué traidores? ¿Cuánta gente habrán dicho las manzanas mal creyendo que te ha contado ahí? A ver si verdadero. ¿También puede ser al revés? El tipo se muestro extrañado cuando llegamos aquí en vez de de entrando sí, pero también posadero 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 por favor veo como el posadero mira pero está ocupado sirviendo otra mesa y le hace un giño al chico alto rubio que se acerca ¿sí en qué os puedo ayudar? Por favor chico llama al posadero tenemos un problema bastante serio ¿Qué queréis? ¿Cómo esperate las manzanas con chilo? Mi amiga mi amiga aquí llama a tu por favor tengo un antojo de manzanas perdona mi amiga Andra tiene una queja por favor no me entero lo siento lo siento mi amiga Andra tiene un problema con las manzanas que le sirvieron anoche ¿Qué manzanas? ¿Por lo visto? Sí, 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 no había manzanas efectivamente tenía que haber unas manzanas moradas doradas y negras y no había manzanas moradas doradas y negras así tratáis a los que llegan aquí para quedarse me parece de los más descortes una pregunta ¿lo has querido decir bien? creo que era amarillo yo lo he querido decir bien vale, vale, vale me vale me vale me vale ok ese chico se queda parado y dice volvés después de comer él estará dormiendo la siesta vale ahora os traigo agua y se va un momento ¿cómo te llamas? no te hace caso se va vaya vaya me parece que acabáis de meter la pata otra una vez más carnio no creo que hemos acertado ese era nuestro contacto el muchacho no el posadero sí porque no bueno él no porque no va a engañar a Lestra Lestra dijo claramente es verdad que quizás no recordara lo de las manzanas pero sí que dijo claramente que era el posadero no habló de un mozón nada por el estilo y en Lestra no creo yo que tenga que que ir a engañarnos o que ir a nuestra muerte o o derrotarnos siempre hay que ir con pies de plomo con Lestra mi prío sabrá lo que esa mujer quiere ah ya le confía a a ver bueno ya está hecho ya nos si hemos si nos hemos desenmascarado ya es demasiado tarde para pues sí pero entonces al final era las manzanas son moradas doradas y negras os juro por príos que no daba nada de esa frase aparte de que eran manzanas por príos doradas amarillas y negras yo creo que está equivocado no tengo que haber dicho a a pero si tú si tú eras tú el que te estabas quejando morgan pero no a cualquiera que llegara bueno como sea entonces en vista de que la situación ha cambiado que pensáis nos registramos como ciudadanos en la ciudad o seguimos como visitante no creo que se ha acabado la amabilidad de esta gente y nos abrirán muchas menos puertas ahora que no somos ciudadanos yo votaría por registrarnos como ciudadanos de este sitio y y luego ver qué podemos hacer yo te apoyo con el conde o lo que sea a mí me dijeron yo voto por si sirve de algo y que hablara con un hombre con un bárbaro yo voto también por eso lo veo bien carlio morgan también carnal te sentiré más adelante ahora ya se me está haciendo tarde la mañana tengo que salir a lo que os he dicho tarde más adelante nos reuniremos aquí a la hora de comer recuérdalo yo pensaba que esta hora para ti era temprano la hora en la que te suele levantar keller eres el último keller keller eres el último quitándole la vista a una de las camareras digo ¿me he perdido algo? sí que si vas a registrarte como ciudadano de la ciudad o piensas ir por tu cuenta si es lo que es Mordek y un grupo sí bien pues sí nosotros nosotros cuatro nos presentaremos ante los registradores bien antes de salir de la taberna a los ojos del mundo Ted el tabernero gordo os dice vale por favor antes de iros debéis de darme vuestras bandas pago un saco donde podéis ver más bandas por supuesto yo me la retiro espero que hayáis decidido quedaros aquí si no siempre podéis venir a comer por cinco taleros os daré un plato caliente tan rico como la noche me quito la banda dios mío cobras unos precios desorbitados te sonríe y se va oiga si si salimos de aquí o luego mañana nos volverán a agarrar la banda no creo pero puedes intentarlo si quieres nos cae bien no 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 hará falta hemos decidido hemos decidido que hay en este sitio la gente nos pareció muy amable y atenta aquí viviréis muy a gusto seguro entonces nos veremos más a menudo todos los viernes hacemos fiesta de baile grande bailar lo digo en tono irónico desde la puerta vamos tenemos muchas cosas que hacer perdón discúlpeme tenemos que irnos nuestra amiga está impaciente por registrarse como ciudadana de este de este lugar salís todos de la taberna pero veis como Morgan no ha salido quitaos los cascos todos menos Morgan tú dirás vale yo cuando cuando sale me giro y al posadero digo perdón las manzanas pueden ser doradas amarillas y negras te mira y te dice pues negras solo las he visto si están podridas y no te las recomiendo comer pero dime si dime dime y las moradas nunca las he visto la verdad o sea la aquella vez que un niño las pintó porque se aburría y doradas sí están bien buenas son las más dulces pero ¿tienes? no ahora mismo no tengo manzanas no es la época vale lo pueden vale pues muchas gracias a ti y se marcha si Fargo ha pasado lidero en busca de 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 vale vale ok ya estamos todos ¿verdad? si a los 5 menos menos al minuto sale sale morgan cuando ya preguntabais donde esta aparece el por la puerta va con morgan y me voy con con a lea y le digo creo que a letra va en el año ¿por qué? ¿por qué dices eso? porque el posadero no tiene ni puta idea de la manzana bien quizás entendimos mal el dato quizás se refería a alguien que trabajaba en la posada y no al mismo posadero morgan quiero recordar que dio el posadero y todos queremos recordar que dio el posadero yo no lo tengo tan claro la verdad te había pasado mala noche además yo ya advertí que nos teníamos que haber andado con cuidado en ese en este en esta circunstancia pero no me hiciste el caso tendría que haber con a letra y espero que no le te ponga a letra seguro que fue por su culpa que nos metieron en ese sitio inmundo ¿en qué sitio? pues en una prisión esos guardias me seguían me siguieron me había tomado unos minutos de para respirar y depuro y poner en orden mis ideas y esos tipos me asaltaron y me trataron como una vulgar bueno eso es lo que dijeron recuerdo que dijeron que no querían gente de gente vaga gente vaga en en este nuevo reino dijeron cosas bastante estúpidas pero así como así sin previsto nada dijeron que había pretendido colarme colarme no tendieron a razones si no tendieron a razones se limitaron a golpearme y en eso que llegaron carlio y keller y a defenderme pero bueno eran hombres bastante capaces y nos redujeron menos mal que ahora hizo que ella habló me ayudó si estás seguro estás seguro de eso yo mucho me temo que todo el orquestol extra que puso esos guardias tras de mí para obligarme a ponerme la marca aunque yo bueno no no es que fuese a negarme de primeras es tan solo que necesitaba meditarlo y luego esa lestra es una manipuladora Morgan yo te te miro con una mirada así llena yo estoy hablando susurrando para la gente de nadie bueno bueno tira para que te se escucha si porque yo apenas controlo un poco el tono estoy un poco fuera de mi casilla bueno escucha no te escucha no me sé yo intento y le digo eso que fue cuando que Adra que Adra que hizo se peló se peló de esa forma estúpida gracias a ella saliste de la cárcel gracias a ella salimos de la cárcel por el que conocía conocía al jefe de la guardia solo tienes que saber eso el resto escucha Morgan estoy un poco asustada preocupada por nuestra situación actual pero no te creas que me conformaré con esa explicación tan vaga así que cuando cuando comamos a la hora de comer ya me contarás con más detalle que diablos ha ocurrido ahora venga vamos eh chicos nos acuerdan en el registro avanzáis todos no sé si Carly los acompaña si no vale a Carly lo arrastramos avanzáis todos no Carly creo que nos da esquinazo lleva por su cuenta era su deseo a ver yo os acompaño una parte del trayecto y luego ya me empieza a ir yo a mis movidas digamos a mis investigaciones por por posibles criminales no empieza a esperar en zonas públicas a ver si encuentro algún ladrón suelo o tal y a partir de ahí iniciar pesquisas pues vamos primero con Carly vale me parece correcto ¿cuánto tiempo estás dispuesto a esperar? ¿o van a volar por la ciudad? estaré dispuesto a esperar una hora a ver si encuentro alguna actividad delictiva que yo pueda ver vale si en esa hora no he encontrado nada mi plan será empezar a a preguntar por los peces o por los ganchos no sé yo tengo tengo el rasgo de contactos en la ficha entonces me imagino que puedo intentar a ver si alguno de aquellos miembros de la banda de Albertor diese la casualidad que está viviendo aquí sería difícil pues sería hay mucha gente pero bueno al principio debería ser encontrar algún acto delictivo para localizar algún criminal y saber si si entre ese submundo está alguien ya digo de mi antigua banda no ves a nadie de tu antigua banda no ves ningún acto delictivo es más la gente aquí es demasiado confiada o sea has visto diferentes acciones de la gente en la cual un pícaro como tú les hubiese quitado ese su 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 cesta lo que llevasen sin ningún problema no están pendientes es como que se ven seguros nadie y te has fijado de la gente nadie presta atención a esa cesta con con comida que se le podía quitar nadie cada uno va a lo suyo se saludan hay mucha paz y armonía todos cuando empiezo a detectar eso cambio en vez de fijarme en los posibles delitos me fijo en si hay guardia si hay mucha gente muchos miembros de de una guardia o de una es que no quiero llamarlo fuerza policial pero bueno tú me entiendes sí que hay pero no hay mucha de vez en cuando voy a pasar una patrulla de dos o tres casacas azules que van armados son los únicos que van armados en de cadena todos los demás no llevan armas o por lo menos no las ves incluso los acólitos con con togas rojas por tus observaciones no llevan nada no llevan ninguna arma y pero no hay mucho ¿puedes haber contado? veinte casacas azules diferentes alguno te los ha puesto en contra pero sabes pasar desapercibido y no se han fijado en ti tampoco es que es que estén muy pendientes está también muy confiado es como que aquí nunca pasa nada está porque tiene que haber una fuerza vale pasamos ¿sabes quieres hacer algo más? no seguiré invirtiendo tiempo en en lo mismo pero entiendo que tarde o temprano no voy a sacar nada más en claro de lo que ya he obtenido eso es pasamos al resto del grupo que llegáis a por esa puerta que entrasteis ayer y veis la mesa donde los acolíticos dicen por favor los que se quieran ser ciudadanos de de cadena que sepan que sepan la cola en esta cola están organizando a la gente nueva y a la gente que se quiere registrar y a la gente que es ciudadana los van organizando vosotros os ponéis en esa cola y dos puestos más delante de vosotros están esas chicas albinas las veis Morgan no las puede ser las minas son las que vimos cuando entramos ayer y Alea dígame las ves y algo te viene en la mente inteligencia menos 5 menos que le viene a la mente la misma cola que nosotros o no la misma cola están para registrarse vale gasto un punto de experiencia para repetir la tirada vale yo empiezo a pensar que ahora que no está básicamente que Carly igual tenía razón con lo de las cosas en este reino hay cosas para todo vale un éxito lo sacas y te viene a la mente algo que leíste sobre los albinos son raros pero aparecen y hay una leyenda que dicen que proviene que provienen de un elfo albino el primero de todos muy 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 antiguo esa leyenda y ese ese albino ese elfo albino era inmune a la corrupción y todos sus descendientes lo eran ostras que admirable pero una cosa dime son elfas no son hambrias son no son trocalengas no 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 son hambrias puedes pensar que a ver por lo que tú sabes no 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 el apareamiento entre diferentes razas no pueden tener hijos que tú sepas no no significa que no puedan tener hijos esto pasó hace muchos siglos o sea pueden ser descendientes suyos o no pero te viene a la mente esa leyenda se decía que la sangre de ese elfo podía curar la corrupción no se sabe no se sabe qué fue de él simplemente desapareció comparto este conocimiento con con keller adra morgan ¿estás seguro que compartes ese conocimiento con keller? si vienes con nosotros si dale yo te he preguntado que luego además te miro a los ojos mientras te lo cuento probablemente cuando dices que desaparece la corrupción ¿cómo se llamaba ese primer elfo ese elfo albino primigenio? no en la leyenda no aparece el nombre ese elfo prístino a ver todo esto es muy bonito pero son todo esto es muy bonito no son más que cuentos para niños no deberíais hacerle más caso keller pero ¿cuánta perdonación albino? yo me encojo de hombros y digo adra bueno al menos esa historia está amenizando nuestra espera en esta cola la cola la cola avanza y llega el turno de esas dos chicas vos te extraís dos personas para atrás y quiero que me veáis una tirada atento con menos algo con menos algo no no sin nada estáis pendientes no puede ser pendiente entonces atento bueno pues eso que le estaba diciendo mientras que que keller lo de keller se lo tome como un cuento no 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 creo que lo que pudimos ver en vuestra sangre se cubre bebiendo sangre de albino los que pasé las tiradas que creo que han sido keller y alea ¿no? ajá podéis ver como en el libro de registro hace una especie de marca las preguntan algo preguntas personales para 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 ver que donde van y es vuestro turno ser vuestra marca si puedo ser vuestra marca en el libro eso te pediría una tirada de discreto menos dos discreto discreto ay lástima en el momento que te pillan cierran el libro pum ¿qué haces? nada estos son cosas personales tú no tienes acceso a ellas no se preocupe no se lee bueno ves que lo abre pero ya lo pone de tal manera que no puede verlo ninguno firmaré con una X y os hacen no lo sé si tú no tienes que filmar en un momento os preguntan vuestro nombre ellos lo apuntan y os preguntan eh os dan diferentes opciones pues podéis trabajar en la muralla podéis trabajar en la construcción de casas eh también podéis trabajar en en el hospital en en el colegio en el que os veis vosotros en mi pueblo era el vigía era el que anunciaba que llegaban los lobos ah Marceleno bien de momento no tenemos ese puesto pero seguirás recogiendo patatas cuando haya torre de vigía te te buscaremos vale yo creo que yo creo que mi lugar sería el colegio perfecto necesitamos buenas maestras que eduquen a nuestros niños yo creo que que mis manos pueden curar bastante bien la enfermedad ay que bien un médico fenomenal al hospital que vas siempre hay heridas en las obras y usted señorita estoy algo distraída sí sí perdón cuál era la pregunta de todas las cosas que he numerado donde se ve usted que puede ser más útil a de cadena ah sí sí bueno yo al otro lado de las montañas era era de familia noble diestra con la espada quizá en ese cuartel que he visto pueda ser útil o si no cerca de cerca del varón de este lugar varón o conde que era varón verga vale pues cerca del varón pueda ser útil con mis dotes en para moverme en la alta sociedad cualquier cosa que sea parecida a esa te voy a dar un consejo aquí no hay alta sociedad todos somos iguales así que tus tus títulos no valen para nada quizá no encajes aquí pero bueno siempre todo el mundo es bienvenido ya te enterarás cómo van las cosas aquí y bueno aquí no hay alta sociedad pero y si viene alguien de fuera a hablar con con él necesitarás saber cómo se hace protocolo y y habrá que recibir a esa gente de fuera ¿no? entonces tú quieres ser ofreces tu puesto como diplomática o como guerrera es que me estás liando soy útil para las dos cosas pero sí quizá para diplomática sea lo que mejor se me dé bien pues eso de momento empezarás como guerrera diplomático son estos te señala y te señala todo lo de las túnicas rojas para esto sí que debes estar un tiempo en decadena y aprender la filosofía para luego exportarla a los nuevos visitantes como os ha pasado a vosotros y y darles a entender que este es el mejor sitio para vivir fenomenal bien bien no todos estáis no veo problema lo entiendo estáis perteneces a decadena ya sois ciudadanos podéis pasar y disfrutar eh preguntar por por el barracón de los iniciados o de los más que iniciados nuevos ciudadanos ya os ubicaremos en diferentes casas pero de momento dormiréis en el barracón hay uno de chicas y uno de chicos y hoy podéis disfrutar de la ciudad y mañana presentaros en el colegio en el hospital al sargento Cot y a a a garden él es el el jefe de los agricultores ven siguiente y os os salís de la cola y llega el los siguientes que se van a apuntar y aquí lo vamos a dejar hoy no vale y a punto de abordar yo me decido abordar a las dos albinas vale vale las albinas podéis ver que se han entrado en la ciudad vale ya está el próximo día veremos que pasa con esas albinas que pasa con carleo y que pasa con que muy bien dejo